Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube Soy Zorman el Gamer Y estamos en otro nuevo vídeo de Zorman World Que posiblemente sea mi vídeo favorito, se me está yendo un poco la olla Estamos aquí, acabamos de salir de esta mazmorra, mazmorral Espérate, ahí está, no me acordaba el botón para sumergirme Y tenemos que seguir investigando, ahora tenemos que averiguar cuál es el próximo lugar a ir Sí que es verdad que nos ha hablado de un templo misterioso Yo no recuerdo ningún templo al que yo no haya entrado No recuerdo ninguno, sinceramente no recuerdo ninguno Pero hay una cosa, una cosa muy interesante Y es que ya con el gancho y pudiendo nadar Podemos entrar a casi cualquier lugar del mapa No sé por qué no estoy nadando A esta chica todavía le sigue faltando el collar No te preocupes que te lo encontraré Vamos a investigar un poquito a ver Dónde tenemos que ir exactamente Uy, 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 espérate, me estoy liando Vale, vale, que no estoy en Mario Maker Estoy utilizando los botones... Ay, perdón, perdón Estoy un poco ido Estoy utilizando los botones de Mario Maker Porque es la costumbre, ya lo tengo mecanizado en la cabeza Interiorizado completamente ¡Eh, eh, eh! Me has engañado, señor Y... a veces... a veces fallo Vale, perfecto No estamos en Mario Maker A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Muchas preguntas... Mira, aquí tenemos un lugar Tenemos un lugar a donde podemos ir Y aquí hay una estatua La sirena en pena obra es ese drilo Eh, parece que le falta una escama Una escama La escama la daba... La daba... La... La sirena, ¿no? Me decía que me iba a dar una escama A cambio de que le encontrara el collar Bajo el puente Un secreto Aguardan la corriente Vale, un secreto Aguardan la corriente Bajo el puente Será este puente Vamos a probar A ver... Ahora sí que podía eliminar a estos cabezones Sí Ahora puedo eliminar a estos cabezones Cabeza madre ¡Eh, eh, eh! Pues sí que se recupera rápido Antes también con bombas y demás Pero bueno, es mucho más sencillo hacerlo con... Con el gancho Le dejo tutti frutti Vamos a probar a ver qué encontramos Qué encontramos debajo del puente Vamos debajo del puente A ver, sirenilla Encontraremos el collar debajo del puente Porque supuestamente fue la corriente La que se la llevó, ¿no? Espérate un momento El puente, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? Tengo que ir hacia la derecha No te confundas, señor Zorma Sí No te confundas, de camino Vale ¿Será este puente o será otro? Sí, es este Bien, bien, bien Está bien oculto Aquí hay un pescador ¡Ojo! ¡Aquí hay un pescador! ¿No quieres un anzuelo, señor pescador? Es que llevas ahí Eso no es un anzuelo ¿Verdad? Tienes que dármelo Dame un collar A cambio puedo regalarte el próximo que pesque ¿Qué te parece? Presta atención Así es como pesca un verdadero profesional Vale Espero que me pesque el collar Y si no es el collar Espero que sea un tiburón Que vaya conmigo Un tiburón volador Y mate a todos los enemigos de un golpe Y no tenga que volver a utilizar la espada Ha picado algo muy gordo Has conseguido el collar A cambio de anzuelo ¿Quién lo habrá perdido? ¿Quién lo habrá perdido? A mí me parece que lo ha perdido una señorita sirena Vamos a darle el collar a la sirena Vale Está haciendo esto rápido No sé si esto será secundario o será primario Esto que estamos haciendo Hmm Interesante Por cierto, ¿cuántos? Tengo ocho caracolas Cuando tenga diez voy a ir al lugar de las caracolas A ver si me dan algo épico Has encontrado a mi collar Tienes que devolvérmelo Te lo ruego A cambio dejaré que te quedes con una de mis escamas ¡Perfecto! Pero no se avarice eso Coge solo una, ¿de acuerdo? Yo las cogería todas para ¡Dejarte en ropa interior! No, 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 no No, no, no Hay que ser un caballero Soy Link El caballero de Hyrule No puedo No puedo Tener tantos impulsos Además Mi corazón está Ahora mismo Iba a decir con Zelda Pero no Está realmente con Marín Está con Marín Ahora mismo estoy enamorado de Marín Vale Toma ¡No! Como Dios Esos bichos molestan mucho Además es que no los puedo dañar Y estos también Son los dos bichos más molestos del juego Espérate Tú lo tienes Son sin duda alguna Los bichos más molestos del juego El cabezón volador La zeta voladora Y El La cosa eléctrica Le has puesto la estatua La sirena La cama que le faltaba Un pasadizo secreto Mmm Interesante A ver Una mazmorra nueva O algo así Vamos a ver Eh Aquí hay cosas invisibles ¡Oh! Has conseguido la lupa Demostrar cosas que antes no podías ver Mmm Entonces hay enemigos Y cositas ocultas ¡Ah! Y ya las puedo ver Directamente Vale Vale Vamos a ver si Eliminando a estos cabezones Me dan algo No ¿Verdad? No Bueno Pues ahí parece que Parece ser que hay enemigos Y cosas O sea No recordaba que aquí había una lupa En este juego Y además no hace falta equipar La verdad Parece ser que A ver Vamos a probar No la tenemos aquí ya directamente Perfecto Perfecto Bueno Como iba diciendo Ahí ahora puedo Registrar muchos caminos Hermosos Y tenemos toda la parte derecha Esta parte Sin descubrir ¿Estará el templo ahí? Vamos a comprobarlo ¿Cómo llegamos ahí de manera rápida y eficaz? Pues Mirad Bueno Ese parece un templo ¿No? La derecha es un sitio bastante misterioso A ver Es que con el gancho ya puedo eliminar a casi todos de manera Eficaz Y sencilla Mira Pues creo que si era por aquí Porque me viene el búho Si viene el búho Es que estoy En buen camino La isla tiene dos templos Uno en el norte Y otro en el sur Primero debe dirigirte al sur Donde las reinas antiguas De un templo guardan recuerdo del pez del viento Y ahí descubrieron muchas cosas Vale Vale En el sur Dos templos Vale Creo que es que al sur Pues ha sido bastante específico el señor búho Me gusta que sean específicos Aunque De vez en cuando eh Porque también me gusta la exploración La exploración pura y dura De hecho estoy yendo muy a piñón Si yo jugara esto más tranquilamente Posiblemente jugaría A esto no lo puedo eliminar Es bien, bien, bien Esto me viene Aquí porque si hay muchos Estatuas de estas que se Que cobran vida Que es también muy típico en los Zelda A ver Uy, 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 uy Dale, dale Vale, 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 vale Me querían hacer un sándwich Un sándwich Perfecto A ver Vamos a ir primero por aquí Coge el corazón Que me viene bien ahora A ver Dale, dale Aquí ni nada Espérate un segundo Eh He estado listo He estado listo Algo épico Bueno, una caracola Sin más Me queda una para ya Aventurarme a Ver si me dan alguna recompensa Caracol Vale Ya no tengo la bellota Así que tengo que poner mucho ojo Por favor ven para acá Ven para acá Bien Bien, bien Eh Pues me estoy quedando sin vida, eh Con la tontería Tengo que empezar a jugar Con mucha calma Porque aquí tenemos un templo No me acude nada Aquí Por arriba Vale Y sí Hemos llegado al templo Bueno, todavía no Tengo que pasar por dos cabezones más Igual Hubiera sido más inteligente Mandarlo para abajo Porque Uf Ahora aquí hay mucha gente Vale Perfecto 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 Vámonos rápido Perfecto Tengo un poco de miedo De este templo Flechas Vale Quizás sea una pista Que me den flechas Miniboss Bueno Miniboss Entre comillas Porque es muy grande Me da un poco de miedo Vale, vale, vale No puedo dejar que toque el suelo Perfecto Vamos a abrirme por la espalda No tiene pinta que sea por la espalda Esto va a ser con el arco Seguro Esto va a ser con el arco Espérate ¿Con el gancho? No Esto tiene que ser con el arco Porque si no No me hubieran dado flechas O sea, hay que leer Vale, claro Es como el arco Hay que leer bien Lo que nos ofrece el juego Las pistas que nos ofrecen Tenemos que atacarle por la espalda Eso por supuesto Vale Pero con un poquito más de manos Ahí está Le he roto el escudo Perfecto Yo ya puedo atacarle de frente ¿No? Sí Vácil Y una llave Este era el templo En el que hablaba Llave del rostro De... Perfecto Ahora tenemos una llave Para abrir otra Masmorra Masmorral Vale Tú que lees esta litografía La isla Koholint No es más que una ilusión Habitantes, monstruos, cielos, mares Solo existen en la imaginación De aquel que duerme Hazlo despertar Y Koholint se desvanecerá Cual gota de agua en el mar Náufrago de la isla Debes conocer la verdad Una ilusión ¿Qué significa eso? Ojito Me estoy poniendo los nervios Estoy en una ilusión Estoy en un sueño Estoy en un sueño ¿De quién? ¿De qué? ¿De cómo? ¿Será mi sueño? ¿Será el sueño de esa ballena gigante? ¿Esa ballena sospechosa? No hay más flechas Interesante Ojeto y ahora viene el búho La litografía ha permanecido en este lugar Durante muchos, muchos años Aunque afirma que la isla No es más que un producto De los sueños del pez del viento Nadie sabe qué hay De cierto en eso Del mismo modo que no puedes saber Si un cofre guarda un tesoro Hasta que lo abres No podrás saber si esto es un sueño Hasta que despiertes Solamente el pez del viento Posee tal conocimiento Confía en tu instinto Algún día descubrirás la verdad Ujú Me estoy poniendo un poco nervioso Estoy en una ilusión Estoy en una ilusión Del pez del viento Madre mía Madre mía Uy, qué bien Ahora mando a esta opción de picnic Lo que estoy es con poca vida En tres corazones y medio Es bastante poco Sobre todo para Para esta zona Vamos a intentar Ahora, aprovechando esto A ver, vale Vale Bien, corazoncitos ¿Hay más corazones? No Vale, es por aquí, ¿verdad? Vamos rápido, aprovechando Uf Ven para acá, ven para acá A ver Ahí está Uy, qué bien, qué bien Qué bien tener la super fuerza Contra estos cabezones Me parece maravilloso Vale Vale Vale, por aquí Rápido, rápido, rápido Y por aquí a la derecha Podría No voy a buscar más escaleras O más cosas secretas Espérate un momento Y ahora sí que voy a coger el gancho Vale Aquí hay otro búho Si el pez del viento duerme eternamente El héroe se marchitará De forma perenne Eternamente Se marchitará De forma permanente Hubiera quedado mejor Vale Vale, vale, vale Vale, traductores Pero más permanente Hubiera quedado rimado Bastante mejor Al búho de las rimas Vamos a ver si por aquí Encontramos algo Ahí hay una cueva Una cueva muy misteriosa A la que vamos a entrar Porque podemos acceder Y aquí también hay otra cueva Pero vamos a entrar ¡Eh! ¡Eh! Quiero entrar ahí a la izquierda ¿Cómo llego hasta ahí? A lo mejor por alguna de estas cuevas Puede ser Puede ser Vale, vamos por aquí Nos cogemos el hada primero Tengo un hada también guardada ¿No? Esta simplemente me cura ¿No? No, no, no Vale Simplemente me cura Si aparece un hada de repente Me puede servir bien Si no tengo un hada en el frasco Y aparte me cura la granada Vale Vamos a entrar primero por aquí Me llevará directo Al lugar de la llave Vamos a coger el gancho Siempre el gancho preparado Porque es el arma más OP Ey, toro Es el arma más OP Del juego Ahí puedo hacer Mal Quería probar si podía Coger el trozo de corazón Con el gancho ¿Puedo volver? Una pregunta Seria Vamos por aquí Veamos Vale Aquí hay una casita misteriosa A ver Excursiones en balsa Por lo rápido Más información en el mostrador Todavía no se ha batido Ningún récord Hola valiente ¿Quieres darte un paseo En balsa por 100 rupias? Claro que sí Existen dos formas De recorrer los rápidos Si vas de excursión coleccionista Tu objetivo será Intentar conseguir El máximo posible objetos Por otra parte Si prefieres ir de excursión Contar reloj La idea será llegar al final El recorrer lo en cuanto antes No, quiero normal Bien, ¿qué tipo de excursión? Soleccionista Quiero normal Quiero dármelo con calma Vale 100 rupias me parece excesivo Excesivo Eh, no lo he leído Ah, vale Me parece excesivo Pero Pero Vamos a aceptarlo Porque supongo que Las recompensas serán mucho más épicas ¿Puedo saltar? Puedo saltar Y ya está No, no podré utilizar el gancho Ah, ¿puedo utilizar el gancho? Uy Pues esto me conviene Yo supongo que Esto será como lo rápido ¿No? Que la corriente me va Tirando hacia otro lugar Esto es muy obvio Ir por ahí No sé Son rupias de 20, ¿no? Vale Vamos a intentar coger esa ¿Por qué? Me he centrado tanto en No, 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 no No, 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 no Me dejo Bueno, da igual Me dejo esa Es muy tentador Esa rupia Ahí Pero creo que Aquí va a haber más cosas Sí He acertado Otra rupia Al final me va a salir barato Las flechas No me hacen falta ¡Ey, ey, ey, ey! Toro, 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 toro Toro, 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 toro Que aquí hay muchas Uy, al final me voy a forrar No, 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 no No, no, no Qué manera de desperdiciar rupias Qué manera de desperdiciar rupias Espérate Tira por abajo No, no, no voy a poder No voy a poder He perdido Espérate, un momento Igual sí puedo Sí que puedo, sí que puedo De hecho puedo todo Puedo todo No Ahí está Ahí está ¡Buah! Me voy a forrar con esto ¿Se repetirán las rupias? No, igual no, ¿no? Por cierto, aquí hay Un sitio muy misterioso Porque tengo la lupa Y aquí no hay nada Una caracola Ya tengo 10 Ya puedo ir a ver qué me dan Con 10 caracolas Yo creo que está bien 10 caracolas, ¿no? Para que me den algún premio Vale, volvemos a utilizar el gancho Y arriba había más cosas Uh, voy a volver a hacer el camino, ¿eh? Voy a volver a hacerlo una segunda vez A coger esto Esto también Buah, me estoy forrando Es que me he dejado también Incluso me he dejado un montón de rupias Me he dejado una barbaridad de rupias Que podría conseguir después Pero si se retienen las rupias Esto ya es La mayor mina de oro Del universo Con el gancho ya Ni os cuento Va, paso Es que ya tengo tanto dinero que Ahí está Polvitos y rupias Uh, qué bien 552 rupias Al final, ¿eh? Con la tontería Ya no puedo recoger más Quiero que haya discusión Por rápido Venga Necesito después Me recorro rápido Si va a discusión coleccionista Vale, sí, 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 sí No, quiero coleccionista Voy a intentar coger Lo que me he saltado Porque Había otras zonas A las que poder acceder A pie Ahora vamos rápido De momento parece que no Que no se vuelvan a repetir Las rupias Esa creo que No la cogí Esta sí la cogí Pues creo que Se vuelvan a repetir Las rupias En serio Esto es una forma Muy rápida De colocarse En mil rupias Espérate un momento Madre mía A ver, ¿cómo hago esto? No, no voy a poder No voy a poder Entrar por ahí Creo que perdí mi oportunidad Espérate, sí, sí, sí Que puedo haciendo esto Verás Buena idea Buena idea Sí, señor Vamos por aquí Y ahora para abajo Hay un corazón Amigo, 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 amigo Uy, aquí hay un cofre Vaya estafa de cofre ¿Qué tienes que decirme, señor? En este lugar Ningún secreto encontrarás Bueno, pues me voy a poner a acabar Pongo a acabar No puedo acabar A ver No, no hay nada Vale, pues se acabó Vamos a intentar volver para atrás No creo que pueda O sí O igual sí No, no voy a poder Y si voy para atrás De alguna forma Que creo que sí que puedo No, no voy a poder Voy a tener que repetir el recorrido Voy a tener que repetir el recorrido Vale, 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 vale Repitamos el recorrido A ver si hay una forma De ir para arriba No, ¿verdad? Voy a intentar por aquí Muy interesante No repetir el recorrido Perfecto No voy a poder No voy a poder De ninguna manera La única opción que tengo es Esta No, no he llegado No me lo permite Las corrientes corrientales Buah Voy a repetirlo de nuevo Me da igual ya el dinero Incluso Ahí está Perfecto Perfecto Ya he recuperado el dinero Ahora me puedo permitir Otra vez Intentar coger ese trozo de corazón Que me vendría perfecto Vamos a cortar directamente El trozo de corazón Vamos a terminar esto rápido Aunque bueno Es que me estoy forrando Gente Por la tontería Me estoy forrando Podría forarme aún más Pero es que tampoco Quiero pasarme aquí 200 años Vale Vale, ya está Ya tengo aquí el corazón Vale, perfecto Ahora tengo Dos cuartos de corazón No tengo medio corazón relleno Me faltarían dos Vale Gente, vamos a volver a intentar Pero en contrarreloj A ver si hay algún Premio gordo o algo Con curiosidad A ver que pase a encontrarlo Venga, a tiempo A lo mejor si lo hago En menos de X tiempo Me da un premio chulo Un premio épico Vámonos que nos vamos Venga, vamos rápido Vamos rápido Yo creo que el camino más corto Este, 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 este No Ahora la he fastidiado Bien gorda, eh La he fastidiado bien gorda Aquí he perdido mucho tiempo Pero bueno, no pasa nada Creía que la corriente Me llevaría fácilmente por allí Corre cabezón Corre cabezón Vamos, vamos, vamos No Vamos No sé por qué no estoy utilizando Más el gancho, la verdad Es la clave del éxito En este contrarreloj Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos 38 segundos Menos de 40 Se acabó lo que se daba Anda, pero si has batido Un nuevo récord Tu tiempo total ha sido 38 segundos Supongo que te habrás atacado Por ahí No Es una pieza de corazón No se la doy a cualquiera, eh Pero Tiene pinta de que me da Algo mejor, eh Tengo Tengo mucho Muchas rupias, eh Me la voy a jugar No Era coleccionista de nuevo Me he equivocado Es que Te enrollan mucho, señor Se enrolla usted mucho Venga Coge unas cuantas rupias Y lo dejo ya, entonces Vale Otra vez intentando el contrarreloj A ver si se va a hacerlo En menos de 30 segundos Para eso necesito utilizar El gancho A cada segundo Vale Ahí está Caigase Caigase, señor Rápido Vale Por abajo Rápido, rápido, rápido Esperamos aquí Por si cae Vale, vale, vale Vamos No, ahí Ahí he perdido tiempo Corre Corre, corre, corre 21 segundos No me va a dar tiempo En menos de 30 No me va a dar tiempo En menos de 30 Pero vamos a intentar No, en 30 no ¡Qué pena, eh! 31 segundos Esa ha batido un nuevo récord Tu tiempo total ha sido 31 segundos La verdad es que No está nada mal Te llevas una caracola Escondida Coleccionarla Es el nuevo a más No sé si hay algún No No me apetece Ya no me apetece No te apetezca Vale No sé si hay alguna forma Tengo 700 rupias He ganado un montón de pasta No sé si hay algún Premio o algo Con No puedo Tirarme de aquí Al agua No Lo que digo Que no sé si hay algún premio Para hacerlo en menos de 30 segundos Es posible que sí Pero no vamos a descubrir hoy Vale ¿A dónde tenemos que ir ahora? A ver Ahí como entré No, espérate Esto es muy sospechoso Esto de aquí, ¿verdad? Esto es muy sospechoso A ver Qué intuición tengo Qué intuición tengo Pero ahora, claro Cómo paso No puedo destruir a esos cabezones No sé si con bombas Pero No, porque no la ha dado Creo O sí Las bombas la expectan Vamos a probar las bombas No se me ocurre Cómo matarlas Ah, que se cae el agua Pues ya está Pues ya está Listo Vamos ¿Me llevará esto al templo? Esperemos que sí Vale, vamos a ver Ah, sí Ya estoy Ya estoy aquí La llave La llave que tengo es para esto, ¿no? Bien Bien Tengo a ver el mapa Uh, ya tengo todo descubierto Absolutamente todo descubierto Espérate Menos esto Esto no ha ido No sé si puedo ir ya Pero toda la parte derecha Tengo descubierta ya Toda la parte de cortina tal tal Aunque toda la parte de arriba Hay mil cosas que no he visto Tengo el mapa descubierto Pero mil cosas que no he llegado Eso no he llegado El huevo Bueno, el huevo es aparte Esta parte no he llegado Que hay un teleport y todo Faltan muchas cosas Y se pueden poner marcas Aprended metroidvanias Y juegos de exploración Aprended a poner marcas En el mapa mundi Vale, gente Pues Esto es el siguiente templo Quizás Tengo una lupa Hemos conseguido muchas cosas En esta partida Templo del rostro ¿Qué me darán aquí? Ya no sé ni qué me van a dar Yo tengo todo Casi todo lo que necesito Vale Pues esto lo vamos a dejar Para la siguiente Es que no sé si Si ir a lo de las caracolas Realmente Un poco hace mucha falta Ya lo de las caracolas, ¿no? No hay urgencia del tema Así que lo vamos a dejar aquí, gente Vamos a seguir avanzando Y ya iremos a las caracolas Cuando volvamos a Al mundo exterior Después de pasarnos este templo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente De Solman Bueno, gente Un saludo, un abrazo, un beso Y hasta la próxima Adiós Solman videos Solman videos ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que no? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué es lo que nos ha gustado? Gracias.